Vengo a traer una noticia de interés, de importancia. ¡Atención Honduras! ¡Atención Honduras! ¡Renuncia el detective Ángel del caso del siglo! ¡Renuncia Ángel Martínez y su equipo de investigadores del caso del expresidente Juan Orlando Hernández! Hoy quiero primero dar las gracias a la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández a Raymond Colón, que me llevó ante el juez Castel a la corte de New York y me presentó como el investigador del caso del expresidente Juan Orlando Hernández, que está siendo juzgado en New York, acusado de una monstruosa acusación de una conspiración de 500.000 kilos de cocaína y otros cargos. A Raymond, mi respeto, gracias por ponerme en la historia del mundo. Tres años trabajando incansablemente en este caso en el que considero que es el caso del siglo, el caso más grande de la historia del mundo, yo estuve ahí. Hoy me retiro con la frente en alto, dando las gracias a esta defensa que cree ganar este caso en el mar. Bueno.